Bienvenidos amigos a Terapia de Noticias. Bueno, lo hablábamos recién con Tato, ¿no? Esta celeridad con que el presidente publicó en el boletín oficial el decreto, los tres decretos que frenan los traslados de los camaristas que tienen causas de una u otra manera, indirecta o directa, que involucran a Cristina Kirchner, de alguna manera habla de una urgencia del gobierno que hoy se hace como más explícita. Porque se publicó en un anexo, en una edición especial del boletín oficial online, podrían haber esperado a la edición de mañana, lo quiero hablar después con Capielo. Exhibe esto desde ya, además, un orden de prioridades. Con todos los problemas que hay en la Argentina, esto viene a ser una urgencia. Y la clase política y empresarial, todo el establishment económico, percibe esas prioridades. Y eso desde ya va creando la atmósfera que tenemos hoy de un gran pesimismo. Yo les hablaba recién de las empresas, de la confianza empresarial. Les decía, hoy hablé con la Unión Industrial Argentina, me atendió... Lo primero que me dijo la persona que me atendió, un empresario encumbrado, me dice, si estás buscando una declaración, es la de Dualde. ¿Tenemos la declaración de Dualde de hoy? Dale, poné lo que dijo hoy Dualde con Radio Rivadavia. No me sorprende nada. No me sorprende nada. Creo que el presidente... Mi impresión, solo impresión, está groby. El presidente no contesta. Como estuvo de la Rúa en un tiempo, como estuvo Dualde cuando gobernaba, en un momento estaba yo, no conteste. Son tantos problemas y tantos impactos psíquicos que le recibe un presidente, que llega un momento que, bueno, tiene que buscar ayuda. Bueno, así están los encargados de invertir y de crear trabajo. La Argentina, yo decía recién que lo del miércoles fue un punto de inflexión. Venían entusiasmados. Bueno, después de la deuda, la Argentina despeja vencimientos por los próximos cuatro años. Y entramos en un círculo no tan vicioso, no quiero ser tan drástico en lo que digo, pero no tan vicioso como se suponía. Bueno, esta decisión, sobre todo las restricciones cambiarias y esta obligación de reprogramar vencimientos de deuda, que involucra más o menos a unas 20 compañías, decíamos ayer, fue un mazazo. Y la idea, como además, como explicaba recién Francisco Jueno ayer, que el perdedor es Guzmán, justamente el que encarnó la negociación de la deuda, la idea de que esto no va a ser de otra manera. Esto es kirnerismo explícito por los próximos tres años y medio, que era un poco lo que planteaba Tato hoy. Es natural entonces que esto repercuta en el ánimo de los que tienen que invertir. Yo me hice un punteo de todas las cuestiones que tienen que atender hoy los empresarios. Fíjense en qué contexto. Bueno, prohibición de despidos, doble indemnización, pandemia, todavía no están todos los sectores abiertos, hablábamos recién de los restaurantes, congelamiento de precios para artículos de consumo masivo. Esto que decíamos de la reestructuración de las deudas, restricciones cambiarias, presión fiscal inédita. ¿Quién va a invertir? Bueno, esta preocupación no parece estar en todos los que conforman el frente de todos. Probablemente el presidente sí, pero si vemos lo que decíamos al principio, este orden de prioridades, el apuro con que Alberto Fernández firma estos tres decretos y cómo se van postergando otras cuestiones, por ejemplo, la Argentina todavía hace un mes no tiene secretario de Energía. Recuerdo, como si no hubiera problemas energéticos en la Argentina, viene un año complicado el que viene. Todo esto habla de urgencias que son otras y creo que hay que leer esto en todo este contexto el allanamiento a lo de Macri hoy porque también indica que la justicia interpreta estas urgencias del Poder Ejecutivo. Arrancamos entonces. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Catterberg por atendernos y a ver si me permite entender un poco todo esto. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien, perfecto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué estás percibiendo vos al igual que yo y más, incluso Incluso